La madrugada de este miércoles, el exterior del expenal en Quito lucía así. Medio centenar de comandos de los grupos de élite, GOE y GIR, armados y equipados, iniciaban un impresionante operativo, vigilado por el director nacional de operaciones de la policía y la directora de rehabilitación social en persona a ambos. El objeto, trasladar a otro recinto carcelario a por lo menos 30 internos del pabellón F, considerada la prisión de los más violentos delincuentes. Esposados, vendados y todavía dormidos, los acusados y sentenciados por violentos actos eran embarcados en los buses policiales. Todo estaba bajo control. Pero el último grupo en abandonar el penal no salió del pabellón F. Se trataba de reos y sindicados en importantes casos de narcotráfico, entre ellos Oscar Caranqui, que dejaba el pabellón A de máxima seguridad. La caravana, en medio de máximas seguridades, inició entonces su periplo por el centro histórico primero, luego los túneles para tomar rumbo al norte por la mariscal Sucre. El destino, la base aérea. Uno a uno, ingresaron los transportes al recinto militar. En este punto, se nos restringió el paso. Por favor, tenga la verdad. Vía aérea, los internos serán trasladados hasta la ciudad de Guayaquil, donde nuevamente en un operativo policial serán llevados hasta el interior del nuevo centro de reclusión de máxima seguridad. En Quito, con imágenes logradas por Javier Chávez, Daniel Montalvo, Gama Noticias.